Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, varias organizaciones evaluaron la situación en cada continente. La muerte de periodistas hizo que Colombia, en todos los listados, ocupe un lugar preocupante. Camila Bradford, usted tiene más detalles. Buenas noches. Buenas noches. El planeta conmemora el Día de la Libertad de Prensa, una fecha para reflexionar y por eso, Reporteros Sin Fronteras elabora un informe que abarca cerca de 200 países. La censura, las medidas coercitivas y en general los atropellos contra este derecho fundamental ponen a China, Corea del Norte y Rusia como los territorios más peligrosos del mundo para ejercer la tarea de informar. UNESCO premió a las tres iraníes hoy en prisión que le contaron al mundo el caso de la joven atacada por usar mal el velo en el rostro. Comunicar, volver los hechos palabras, narrarlos y transmitir a la gente la actualidad de cada rincón del planeta y hacer de eso una profesión sigue siendo una actividad de riesgo que compromete la vida, al menos en el lugar del globo que se ejerza. Esa es de nuevo la foto fija del periodismo. Como si de un termómetro se tratara, Reporteros Sin Fronteras trazó su índice anual en tonos magenta de la libertad de prensa, observando del rojo intenso al amarillo qué tan buena, problemática, difícil o muy grave es la situación en 180 países. En función de la evolución política, cambios de gobierno, se pueden desatar olas de desinformación y discursos de odio. Eso tiene gran influencia en el ranking. China, según el informe, es la mayor cárcel para comunicadores. Con Corea del Norte, Rusia y Vietnam son las peores posiciones. América Latina empató al nivel de países en guerra cuando se evalúa la cifra de periodistas asesinados. Colombia, Perú, Bolivia, México, El Salvador y Guatemala son suelos vistos de situación difícil. Paren la detención y encarcelamiento de periodistas por hacer su trabajo. Detengan las mentiras y la desinformación. Dejen de apuntar a la verdad y a los que la dicen. Mientras ellos defienden la verdad, el mundo los apoya. La sociedad interamericana de prensa, al unísono, establece que el panorama es poco alentador. Colombia y Haití, en sus métricas, concentran la muerte de periodistas en los últimos seis meses. El periodismo se vuelve una suerte de campo minado. Pero UNESCO resalta que se ejerza a pesar de ello, concediendo a tres comunicadoras iraníes aún presas, el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, por visibilizar la muerte de la joven Maxa Amini.